PEGI 16 En cuartel, de gran intensidad y tamaño, en 8 modos multijugador. Vuelven grandes favoritos como el Frente o Conquista, cargados de nuevas opciones que fomentan el juego táctico. También tenemos grandes operaciones, inspiradas en grandes batallas históricas en distintos mapas y modos, durante 4 días de juego. Lánzate en paracaídas en aerotransporte. Establece un frente de vanguardia en avance. Y lucha hasta el fin, en última defensa. Pero eso no es todo. Llega Firestorm. Hemos rediseñado el Battle Royale para Battle. Aquí 16 equipos de 4 se enfrentan por la supervivencia en el mapa Battle 5 más grande. Un mundo abierto con vehículos, armas y equipos para destruir. Esto es Royal al estilo Battle 5. Todo este caos multijugador se desarrolla en la época con la que todo empezó al país. Es la Segunda Guerra Mundial. Lucharás en 8 escenarios desconocidos del mayor conflicto de la humanidad. Participa en una gran batalla de tanques en el norte de África. Lánzate sobre los paisajes helados de Noruega. Pelea en brutal cuerpo a cuerpo entre los puentes y canales de Rotterdam. Y lucharás sobre los campos y marismas de la campiña francesa. Descubre un montón de nuevos momentos solo en Battle. No es solo dónde y cuándo jugar. También cómo. Hemos implementado cambios de jugabilidad a la fórmula clásica de Battle. Hemos mejorado el juego en patrulla, los movimientos, la mecánica de armas. Y ha aumentado las opciones de destrucción y de construcción. La patrulla es más importante que nunca. Ve con ella. Comunicaos y coordinaos para derribar al enemigo y conseguir el objetivo. Solicitad varios refuerzos para girar las tornas de la batalla. Desde un cohete V1 a entregas de suministros. O el potente tanque Crocodile con su devastador batallamas. Hemos mejorado el movimiento y alcanzado una gran maniobrabilidad. Retrocede disparando en pie o arrastras. Para no perderte en la batalla. Salta y atraviesa ventanas. Devuelve las granadas que te lancen. O hazlas estallar en el aire. Esprint agachado para evitar a los francotiradores. Corre a cubrirte. Explora nuevos terrenos de combate. O cuélate en una estancia. Para sorprender al enemigo. Las armas de Battlefield V ofrecen un gran nivel de control y precisión. Dominarás armas con retroceso y dispersión más predecibles. La destrucción es más dinámica. Revienta una casa haciéndola volar desde el interior. No consigues que el enemigo salte. Dispara a lo bestia y tumba las paredes. O atraviesa el edificio con un tanque y aplasta. La construcción será tan importante como la destrucción. Da forma al entorno con las nuevas fortificaciones. Todos los soldados tienen herramientas para construir en ciertas zonas. Cava trincheras. Coloca sacos. Construye puentes. Tiende alambrada. Frena los tanques. Refuerza edificios destruidos. Aprovechate de los puntos críticos. En la campaña vuelven a lo grande las historias de guerra. Vive historias inéditas de la Segunda Guerra Mundial. En Norlis, inspirado en la ocupación alemana de Noruega, una joven militante de la resistencia lucha por su país y por su familia. En Sin Bandera, un joven delincuente británico hace alante de habilidades en el norte de África. Tras las líneas enemigas. Estos son solo algunos ejemplos de historias inéditas que veremos en Battlefield V. El lanzamiento no es más que el principio. Con vientos de guerra emprenderemos un viaje por la Segunda Guerra Mundial. Gratis para todos los jugadores de Battlefield V. Ya no habrá Premium Pass. Después del lanzamiento, veremos el capítulo 1. La caída de Europa. Salta a los frentes europeos de Francia durante meses, repletos de eventos y nuevos contenidos diarios y semanales. Adapta la compañía constantemente a las nuevas formas de jugar, con armas, dispositivos, fortificaciones y roles de combate. A principios de 2019, el capítulo 2 nos enfrentará al eje con la resistencia. Y descubriremos una nueva ubicación, Grecia. En próximos capítulos nos adentraremos más en la Segunda Guerra Mundial. Descubriremos nuevos escenarios y veremos crecer Battlefield V. Y lo que es más importante, en este viaje estaremos todos. Un viaje que no deja de crecer. Ahí está, cuando Battlefield V llegue el 20 de noviembre. Esto es Battlefield V. Juega en la consola más potente del mundo.